Buen día a todos Hoy es el último día que estamos acá en Margrat de Mar Y vamos a ver si desayunamos algo rápido Acá sabemos que hay un restaurante No sabemos si hacen desayunos Vamos a ver Ahí Estamos con papá, con mamá Y el mar El mar lo tenemos al lado Es increíble levantarte a la mañana y ver el mar Es hermoso el sonido Ahora se están levantando un poquito las olas Y nada Vamos a ver si desayunamos Te esperabas este plato tan currimetro Me faltan las papas fritas Es verdad, a mi también me faltan las papas fritas Si, si, ahora las traes Yo me pedí un sanguchito de atún Mayonesa Saitunas negras Wow Te acerques mucho Salta, salta Miro la ola Se mojó todo Miro la ola Se mojó todo Bueno, el repre parece que se volvió loco Y se está tirando al mar Con el frio que me hace Está congelada el agua seguro Adentro Adentro Está helada Está helada dice Me está dando frio a mi Si No sé, poderín Es fría eh Si, pero cuando te metes se te va Es un gelado Es fresquito Bien Bueno, van a abrigarse Es que la realidad es que no hace un frio Es que no hace tanto frio No, pero... El agua está helada Está helada Está helada Pero no hace tanto frio Es que la realidad No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Exacto No hace falta Don't Yes No hace falta Cuál úa Un Que En La primera apuesta Desquebró las dos piernas para atrás Después andaba siempre con maletas Con muletas Un descuido, dejá el cambio puesto Y lo matá al otro Es verdad, hay que tener cuidado Cuidate Gracias Chao Está bien Ya nos estamos por ir Estamos acá con Gabo FTO y Sandy FTO Nunca sé cómo decirte, mamá ding dong La cocina es Sandy Mamá, Sandy FTO Sandy FTO Y tenemos allá a Gonza A Karina y al abuelo que están hablando A ver si quieren ir Cuatro horas de viaje ¿Listo? Listo Mirá el lindo mar Mirá la zona Está buenísimo el mar Mirá el mar Cómo está el picador A ver si lo podemos ver de allá Está hermoso Mirá cómo está acá Mirá la zona Ahí se hacen olas ¿Sabés por qué, David? Está para una tablita, eh Esa es cuando tienen las cosas de abajo El remolino de abajo Ah, el ripcord Exacto Que se juntan las zonas Sí, porque es como ahí, ¿no? Justo ahí es Sí, son remolinos Porque allá está re tranquilo Bueno, eso es muy peligroso Es verdad, mirá Es verdad, mirá Nada más ahí Esperá, quedate quieto Quedate quieto un toque Sí Porque quiero mostrar que por allá Está re tranquilo Por allá está re tranquilo Y justo ahí Están todas las horas Revueltas Como los huevos Como los huevos Como los huevos Antes de irnos Decidimos recién Improvisadamente Ir a comer Porque estaban todos Con un poquito de hambre Y después Son muchas horas Y es mejor comer acá Antes de irnos Porque si no Después es un quilombo Te matan Los precios suben Tampoco son tan ricas Las cosas que hay por ahí Así que vamos a comer acá En un lugarcito Que se quedó con las ganas La mamá Un lugar de pollos A la parrilla, creo Al final dijimos Vamos a comer acá Mi papá se puso a hablar Con los abuelos Le dijeron que estábamos Mi papá le dijo Que estábamos acá Y dijeron Bueno, vamos Y me dijeron Así que todavía Vamos a comer Afirmo Que la yoli Se hace con aceite De ¿Qué te apostas? No, no ¿Qué te apostas? Los tres fines de semana Que tengo que hacer La mamá yo Si pierdo esa apuesta Se me suman tres más Pero si la gano Esos tres fines de semana Hace la cama Vale O sea, si lo ves Pedí otro Rips Ay, Gorsi Espera, espera Gorsi ¿Qué te he perdido? No, espera ¿Qué te he perdido? Si esto acaba de empezar ¿Qué dices? A ver, a ver A ver Espera, espera, espera Sí Es que me dice Que la yoli Se hace con aceite de girasol Y es con aceite de oliva Sí ¿Desde cuándo se hace La yoli con aceite de girasol? ¿Cómo? ¿Te perdiste? No, he perdido a él No, ese sí Con aceite de girasol Porque has buscado No, 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 no Has buscado Ay, no, no, no Toma, guardalo, papi Toma, guardalo Se quedó sin batería No está Se quedó sin batería Es trampa, eres un trampa No, no es trampa Es así ¿Qué dices? No, no, no Perdiste, perdiste Perdiste Sí, perdiste, ya está Toma Toma una popocita Pero todavía tenés una chance más Perdiste No, no se hace con aceite Perdiste Aquí la vamos Ahí está Vamos aquí Bien, está La presión de fotos de re pregonza con la buena ¿Queda bien? Sí Y queda como con su acto Mirá que bien le queda A ver si me la va Le vas a poner la buena a la buena Eso para cuando tenés frío Ah, mire, qué lindo Le vas a poner lo más Está mortal El abu le regaló la boina Al depre La verás de los siguientes vlogs Sí, te queda, la verdad Te queda bien Esta noche es donde cenar Esta historia me parece un millabuyo Ya lo repetimos recién Ahora vamos a hacer el cafecito FTO De McDonald's De McDonald's Por abajo Por abajo de casa también Lo está pasando en río La batista La batista La batista La batista La batista Papá El que me alija es propá Se ve en la cámara Muy bien Ay, Gaby, había un chico ahí parado Lo mojaste todo Igual se va a mojar ¿Qué estás oyendo? Pero no es lo mismo Está reparado No lo vi, sinceramente Hay un barquito ahí, mirá Si no, no hago eso No, es un barquito Un barquito frotando Mirá como está todo No quiere pasar No quiere pasar No quiere pasar No quiere pasar No hay miedo Ten miedo de ahogarse Ya estoy acá en la cama Lo único que me traje fue el cargador del móvil Al menos para tener móvil Pero el resto lo tuve que dejar en el coche Porque estaba lluviendo tanto Que no íbamos a poder bajarlo Así que, nada Me vine corriendo Me mojé todo Estoy acá en casa Voy a dormir Espero que les haya gustado el vlog No olvidarán me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos El 9 de mañana Chau